A 12 días de las elecciones más grandes de México, en la que 3.5 millones de jóvenes podrán votar por primera vez, hay detalles a considerar para marcar la boleta de manera adecuada y que el voto sea válido. En México pueden votar las personas con 18 años o más, que estén inscritas en el Registro Federal de Electores y que tengan su credencial con foto para votar. También pueden votar los ciudadanos que hayan sido rehabilitados de sus derechos político-electorales y quienes cuenten con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su resolutivo ordene que se les permita votar. Para votar por partidos en coalición, se deben marcar los recuadros de dichos partidos. Pueden ser hasta tres, pero debes estar seguro de que sean los partidos coalicionados. Te darás cuenta ya que postulan el mismo nombre. Para votar por candidatos independientes, marca el recuadro que le corresponde. Estos se encuentran en la parte inferior de la boleta. Si deseas votar por una candidatura no registrada, solo escribe el nombre del candidato en el recuadro en blanco que se encuentra debajo de los candidatos independientes. El voto queda anulado cuando marcas la boleta de manera inadecuada. Si marcas toda la boleta o incluso si no la marcas. También debes de tener cuidado de no marcar partidos que no estén en alianza, ya que de esta manera el voto será inválido. Para Grupo Contrapunto Jonathan Estrada, síganos en nuestras diferentes plataformas y denle like y compartan este video.